Milagro de amor No perdimos tiempo Nos amamos sin control Pronto vino el mundo La razón de no existir Y en sus lindos ojos Una mirada de amor Milagro de amor Milagro de amor Hacia nuestro futuro Que nos llena de emoción Milagro de amor Milagro de amor Hacia nuestro futuro Que nos llena de emoción De emoción Fue en la distancia Que me puse a meditar Fueron tantas noches De tristeza y soledad Pero yo confieso Que te vuelva a encontrar Y junto a mi recono Y brindarte felicidad Milagro de amor Milagro de amor Hacia nuestro futuro Que nos llena de emoción Milagro de amor Milagro de amor Hacia nuestro futuro Que nos llena de emoción Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Así es nuestro futuro Hacia nuestro futuro Que nos llena de emoción Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Así es nuestro futuro Que nos llena de emoción De emoción Milagro de amor